hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo tutorial acerca de whatsapp business a cómo promocionar tus estados o historias y por ejemplo tú tienes instalado esta business y colocas este tus productos en tus estados ahora hay la opción de poder promocionarlo y poder tener más ventas y lo vas a hacer de la siguiente manera por ejemplo yo ingreso acá a mi whatsapp business y me voy a lo que he estado yo he colocado mi estado aquí vemos por cuántos han sido vistos y digamos que yo quiero promocionar este estado que colocó que simplemente me voy a la parte de abajo donde dice promocionar y lo que me va a aparecer es esto para poder promocionar en facebook en facebook se va a ver así en instagram se va a ver de esta manera en ambos van a aparecer tu promoción de tu estado además de llevarle directamente a tu whatsapp business te va a aparecer de la siguiente manera coloca siguiente y te va a llevar directo a tu facebook ahí si tú tienes abierto tu facebook simplemente pones siguiente y luego vas te va a llegar a esto me lo vamos a colocar está cargando por ejemplo bueno en mi caso me dice este no no se puede crear anuncio no puedes crear el anuncio tu cuenta de facebook no tiene el permiso de administración de página para crear un anuncio cambia a otra cuenta o usa tu información de whatsapp business hasta bueno lo que pasa que a mí me dice que no puedo crear el anuncio porque mi whatsapp business no está en este caso como digo no está abierta con ese el número no está abierto con ese número de facebook la administración de esa página está con otro número es por eso que no puedo crear el anuncio tengo tengo que entrar al facebook donde el cual yo tengo he creado mi tienda virtual no para poder hacer ese paso pero ese es el paso que vas a seguir te vas a facebook y te va a salir crear anuncio y te va a facilitar el anuncio y te va a hacer un anuncio y te va a hacer un anuncio y te va a hacer un anuncio de pedir algunos datos para que coloques y tarjeta no para que puedas pagar porque promocionar es pagado colocas tu tarjeta y el importe que va a gastarse en una semana tú colocas tu límite tu límite si quieres mayor visibilidad más cantidad de dinero pero es así como vas a poder promocionar tus estados de whatsapp y bueno espero me hayas entendido cualquier duda cualquier pregunta igual manera me lo haces saber en mi facebook que me encuentro como marion bajo rb maria rb y también estará me estoy como marisol guión bajo valbuena en tiktok y de igual manera y te invito a suscribirte a este mi canal de youtube bueno será hasta un próximo vídeo bye